¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo decía, a ver, ¿será que soy yo la que no tiene algo desactivado o algo así? No, 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 era yo que no le había activado el VPN, se me había olvidado. Cuando yo veo que te quedas colgada ahí, yo dije, no, tengo que activar el VPN, porque me pasó la vez pasada. Ah, ok, ok. Porque jamás, cuando usas WhatsApp, está restringido, entonces tienes que, a juro, activar el VPN. Ah, ok. Ah, no, imagínate, yo ni sabía. Sí, no, aquí es porque, no sé. Te ha tocado aprender. Ah, ¿y las leyes allá? Sí, es como muy restringido, no puedes usar el, no puedes usar llamada en WhatsApp, a menos que tengas el VPN, actives el VPN y ahí es que puedes llamar. Ah, ok, ok, ya, entendí. ¿Qué más, Jessica, no hubiera tantos años? ¡Guau! Muchísimo, en serio. Todo bien, excelente, súper feliz, porque aceptaste este, este, este live. De verdad, estoy muy alegre y, 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 y quiero hablar muchas cosas contigo de VPN y mucha gente quiere también, sabes, aprender, saber sobre ti, que has logrado muchas cosas. O sea, me siento muy orgullosa de todo lo que estás logrando. Gracias. Gracias. Cuando abriste tu nuevo menu, y, 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 todas las entrevistas, y, y, guau, porque es algo que es mucho sacrificio empezar de cero, montar la canchita ahí en la playa. O sea, me imaginé todo el escenario y dije, guau, qué bueno, porque sé cómo es todo eso. y de verdad te felicito Lady me siento muy orgullosa de todo lo que estás logrando con el Beach Tennis gracias Jessy, gracias, gracias de verdad, con mucho esfuerzo pero bueno si, yo sé que si ya se están conectando las personas vamos a hacer un breve resumen de toda tu trayectoria estuviste entre las 5 primeras de Sudamérica en tenis estás actualmente de 25 del mundo en Beach Tennis estuviste en el mundial en Rusia, estuviste en los Panamericanos, Sudamericanos y eres la raqueta número 2 de Venezuela Lady me gustaría que nos contaras un poquito como fue tu trayectoria en el tenis un breve resumen sobre tu trayectoria en el tenis si, este, bueno primero gracias por darme este espacio en tu cuenta y en tu vida tenística porque sé que bueno, primero yo te admiré muchísimo en el tenis o sea, yo me recuerdo yo chiquitica y viéndote jugar a ti en los nacionales en todos los torneos que había en Venezuela porque obviamente fuiste un ícono importante en Venezuela con el tenis y siempre te admiré mucho creo que nunca nunca te lo había dicho porque más nunca nos vimos y igual tú o sea, siempre fuiste mayor que yo y como que no o sea, no éramos del mismo grupo pero yo estaba ahí siempre siguiendo este y bueno sé que estás haciendo un gran esfuerzo en Dubái es que estás, ¿verdad? ahorita estoy en Humán estuve en Dubái hace un año pero ahorita estoy en Humán ajá bueno y sé que nada te he visto te he seguido y sé que estás haciendo muy un buen trabajo allá este y bueno con respecto a mi trayectoria del tenis yo juego tenis desde que tengo tres añitos y medio empecé en el Hotel Hilton en Barquisimeto y bueno jugué imagínate desde chiquitica jugué torneos internos hasta nacionales después que empecé a competir en Sudamérica en COSAT y gracias a Dios ahí llegué a estar en cinco COSAT en la categoría 14 y después seguí jugando tenis pero me lesioné tuve una una ¿cómo se dice? una no es una fisura fisura es cuando es de hueso cuando es de músculo que se te rompe el músculo un desgarre un desgarro en el bíceps y después retomar el tenis me costó mucho o sea también estaba en la edad de los 15 años esa edad uno está como más difícil y bueno después de ahí no no competí más llegué a jugar en el circuito ITF en 18 pero estaba muy chiquita o sea tenía 13 años cuando yo comencé a jugar ITF y eso fue jugué como cuando tenía 13 y mi último torneo fue así cuando tenía 14 máximo de 15 años y ya después de ahí pues comencé la universidad y bueno no jugué más tenis yo recuerdo yo era mucho mayor que tú pero yo recuerdo que tenía una muy buena proyección que te estaba yendo muy bien pero que abandonaste muy rápido el tenis no sabía las razones me estaba enterando que te habías lesionado este también el tenis es un deporte muy duro es muy frustrante es súper complicado tú sabes cómo es pasaste por lo mismo que yo pero a la final nunca te dejas de desligar del tenis y te dejas muchas cosas positivas amigos relaciones este y cómo llegaste al beach tenis sí bueno cuando llegué al beach tenis ya yo tenía como dos o tres años que no no estaba haciendo nada ni de tenis ni de deporte nada y sin embargo yo siempre cuando había torneos en el country que sí no me acuerdo creo que eran futuros cosas así yo siempre iba a ver y hay unos amigos Jorge Peñalver no sé si tú lo conoces Jorge juega beach tenis es muy bueno también él me invitó a jugar me dijo leí tienes que jugar beach tenis y tal es demasiado bueno te va a encantar y bueno de repente fui un sábado y me acuerdo era un sábado llegué como a las 10 de la mañana y me fui como a las 7 de la noche de hecho me acuerdo mi mamá ¿dónde estabas? que no sé qué que te perdiste todo el día y dale yo mami te lo juro que estaba jugando o sea pero bueno desde ahí fue enviciante total sí así es el beach tenis apenas lo pruebas te envicias y no quieres dejar de jugar y pasas todo el día una cancha y se te olvida todo totalmente totalmente ¿y cómo y cómo empezaste a jugar los torneos profesionales? ¿hace cuánto tiempo? bueno yo el primer torneo que jugué fue el mundial de Aruba que tú también tuviste la oportunidad de ir fue nada yo jugaba mucho en la arena por hobby por hobby por hobby y siempre escuchaba que Nacho los Peñalbertos los muchachos leí tienes que ir a Aruba tienes que ir a Aruba todo el mundo hablaba de Aruba y bueno dije voy a ir a ver pero mi plan en verdad era ir a echar bromas ¿sabes? yo no ni pendiente de tomar el deporte de manera competitiva o sea de nuevo no estaba en mis planes y nada yo con mi ego de tenis porque en verdad un ego súper y que no bueno yo me voy a meter en la categoría pro y todos me decían pero me juega avanzado o sea ve con calma y tal y yo nada yo voy a jugar pro y tal y nada me echaron una paliza perdí 6-0 6-0 y ahí fue cuando descubrí que sabes que de verdad hay gente había gente que se dedicaba a jugar beach tenis que había un ranking profesional que había un calendario de torneos de ITF que todos los fines de semana se jugaba un torneo en cualquier parte del mundo vi que no había una marca de beach tenis sino había 10 había 15 no sé de ahí como que se me abrió la perspectiva a que no o sea el beach tenis no era tan informal como yo pensaba y y bueno nada desde ahí cuando llegué a Venezuela de nuevo un hambre entrenar pero de loco o sea sí yo quería todo el día en ese tiempo yo estaba en la universidad en Venezuela entonces salía en la mañana y me llevaba la ropa de una vez para salir de la universidad me bañaba pasaba rápido a mi casa y llegaba al club y me cambiaba y así wow y que estudiaste terminaste la carrera en Venezuela no hice 3 años de comunicación social y después de ahí bueno empezaron los problemas políticos en Venezuela y me vine en el 2014 mentira sí en el 2014 y nada aquí estoy estudiando psicología ah genial genial siempre quito estudiar psicología ajá sí nada súper chévere súper chévere sí qué bueno Leidy y bueno entonces llegaste con esa hambre de entrenar y luego ¿cómo hiciste para programar sabes decir bueno ya me quiero esto es en serio el beach tennis no es mamá de regallo quiero entrenar o sea de verdad chale pichón ¿cómo te planificaste? bueno porque pasa el torneo de Aruba y luego eso fue en noviembre y en enero eh Pati Pati Díaz este ya ella había comenzado a jugar beach tennis y me dice Leidy vamos a irnos a un G4 que era en ese tiempo lo que es un este o sea el torneo más pequeño después del circuito y yo en serio sí sí vamos y tal vamos a entrenar y y vamos y bueno en ese tiempo también me acuerdo que estaba en el plan era como un plan que nació surgió de la arena también de que fuéramos Nacho fue Ale fueron los Peñalver fue María Carolina Ceballos fuimos fuimos varios a Argentina y jugamos y fue de hecho el primer torneo que que jugamos y ganamos gracias a Dios y después de ahí imagínate peor entonces después no no vamos ahora a jugar un G3 vámonos y empezamos entonces empezamos fuimos a Martinica Guadalupe hicimos semifinal después de ahí como que en ese tiempo me acuerdo estaba María Butz y Julie Labrit son unas jugadoras que son pioneras en el beach tennis y en ese tiempo jugamos perdimos en semi contra ellas y eran que si 10 del mundo y nosotras imagínate llegamos a Venezuela con más hambre entrenada todavía entonces ahí fue como que bueno vamos a hacernos un plan y vamos a empezar a viajar y ya desde ahí de verdad que hasta el sol de hoy que bueno que bueno y como hiciste sabes porque eso implica gastar costearte todos esos viajes es como el tenis si es muy duro hay que gastarte los torneos costearte el pasaje la comida el hospedaje y bueno si te va bien el torneo puedes recuperar algo de dinero pero si no te va bien o sea es complicado como hiciste para planificarte en todo eso tuviste algún patrocinante salió de tu bolsillo mamá y papá te ayudaron como hiciste bueno en esa época mi patrocinante era mi mamá este nada y era del trabajo que hace mi mamá y ahí nos planificamos a viajar igual pati o sea todo salió de nuestro bolsillo igual los muchachos nacho todos todos de verdad que todos gracias a dios hemos sacrificado muchas cosas porque sacrificar a lo mejor un viaje de vacaciones con la familia entonces bueno no vamos a para que lady vayas vuelve el torneo igual todos pues este de ahí empezó ese gran sacrificio bueno vamos para donde ahora que viene y ahora que viene y nada hasta hasta el sol de hoy o sea de verdad que todavía el deporte no aunque ha crecido mucho y de verdad que se ha profesionalizado bastante no todavía no no puedes vivir con lo que con lo que ganas en un torneo entonces es complicado porque imagínate toda la inversión que tienes que hacer y sabes no puedes ni siquiera contar de que vas a tener esa inversión de regreso sino que simplemente lo haces por pasión al deporte quizás o si totalmente es pasión en mi caso por ejemplo fue otra vez revivir sabes que en el tenis uno tiene como que bueno ya si a los 15 años no eres un fenómeno en el tenis olvídalo que ya no o sea no hay chance pues no hay manera entonces como que yo tenía eso ya en mi cerebro como que bueno ya yo nunca nada de deporte nada de nada y cuando empiezo a vivir esto es como que bueno una nueva oportunidad de vivir el deporte de una manera diferente sabes estando un poco más maduro apreciando muchas cosas más que antes no quizás no apreciaba pues y nada es esa sensación de de competir sabes de representar un país de ser mejor este de volver a vivir la disciplina de volver a vivir esa esa emoción que uno siente cuando cuando compite y gracias a Dios también este me pude venir a Estados Unidos por por los frutos que me dio el beach tenis que me pudo dar la residencia acá y bueno eso fue un aporte bastante grande que hizo el beach tenis a mi vida o sea que valió la pena toda la inversión de alguna manera que hiciste en todos estos torneos en todo este resultado o sea fue muy positivo sí sí sin duda y también muy gratificante porque todos esos momentos que que hemos vivido no tan solo yo viajando que sin duda ha sido increíble o sea eso a mí desde que yo empecé a viajar en el beach tenis como a los 20 años no 19 18 años y y o sea me hizo madurar mucho porque siempre siempre estaba viajando siempre estaba conociendo nuevas personas nuevas culturas todo todo era nuevo para mí y todo relacionado al deporte entonces fue muy muy bonito eso qué bueno Leidy Leidy y qué opinas tú con respecto al beach tenis femenino el nivel que se juega qué nos podrías decir con respecto a eso en el mundo ¿verdad? qué quieres decir bueno siento que la evolución del juego ha sido drástico o sea yo me acuerdo que cuando yo comencé a jugar era con pasar la pelota con que tuvieras buen físico y pasaras pelota full digamos que podías lograr resultados buenos pero desde hace yo podría decir desde hace 3-4 años hacia acá la evolución ha sido increíble o sea ya el deporte de mujeres es mucho más rápido sabes tienes que tener más recursos ya no es solamente pasar la pelota sino saber de estrategia tener técnica que muchas veces en el luchtenis por lo menos el que tiene noción de un deporte de raqueta puede decir ay no pero ya yo paso la pelota yo remato chévere pero en realidad a la hora de competir como tal la diferencia hoy en día es eso o sea técnicamente estratégicamente entrenar o sea hoy en día un top 10 para poder estar ahí ya tiene un plan de nutrición su prioridad es el beach tennis no es un hobby entonces siento que ha evolucionado el deporte positivamente bastante en ese aspecto y estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a la técnica de que el beach tennis como tal tiene su técnica totalmente diferente al tenis y hay que entrenarla de igual manera la táctica correcto que nos puedes contar acerca del beach tennis femenino porque cuando tú ves que el beach tennis masculino es diferente o sea el beach tennis masculino es un poquito más rápido y juega de una manera diferente algo específico que nos puedas decir en la táctica del beach tennis femenino que tú consideres que consideres importante importante es y o sea muchas cosas importantes pero una de las de las cosas puede ser la la consistencia o sea el el volumen del juego tener mucha mucha paciencia a la hora de jugar porque como como repito ya el deporte femenino y masculino pero en el femenino que es el que estamos hablando se ha vuelto mucho más completo mucho más rápido los jugadores que están uniéndose ahorita al beach tennis o de hace dos años por decirte es algo creen que el que remate más duro entonces ahora si yo remato duro si yo saco duro bueno nada no es que voy a entrenar porque es que o sea se preocupan mucho en 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 definir el punto muy rápido sabes y siento que cada vez que cada año que pasa y cada vez que hay más jugadores definitivamente el deporte o sea el juego femenino es de mucha mucha cabeza y mucha paciencia o sea no solo ser consistente sino también saber a dónde vas a ser consistente sabes si voy a enfocar el juego más paralelo más cruzado alto bajo o sea todo ese tipo de cosas son claves en este momento en el beach tennis totalmente de acuerdo lady y cómo te planificas ahora que estás en el rol de entrenadora y jugadora porque no es fácil no es fácil no es lo mismo cuando te dedicas solamente a jugadora que tienes toda tu mente y todo tu tiempo en eso a que compartas esas dos modalidades sí bueno ha sido ha sido bastante difícil bastante difícil porque sobre todo cuando además de hacer esas dos cosas a la vez este tienes también la universidad es complicado y a eso pues sumarle también que Estados Unidos es un país que todavía está súper crudo con el tema del beach tennis o sea no hay la comunidad del beach tennis aunque ha crecido sin duda no es un deporte que ves acá en cada esquina no es que ah voy a la playa y listo y juego no este no es sumarle también la parte de bueno tener la academia y promover el deporte también entonces ha sido sí ha sido ha sido de verdad que un trabajo bastante fuerte pero pero ha sido bonito este pienso que la clave ha sido organizarse por ejemplo el año anterior este año en el 2019 yo tenía como meta ir a Qatar clasificar clasificar a Qatar y pues me organicé de hecho no suspendí dos semestres de la universidad o sea el año pasado no estudié por eso por eso mismo porque sabía que si quería clasificar y si quería obtener buenos resultados este tenía que tener tiempo para no solo para entrenar sino también para descansar para comer a la hora para para darle tiempo a que el a que el cuerpo sabes estuviera listo para entrar en la mañana para entrar en la noche en la tarde entonces ha sido más algo de planificación por lo menos el año pasado como te digo no dije bueno no hay universidad la academia aunque se mantuvo activa no fue el año más activo de la academia porque bueno a los niños que estaban en alto rendimiento prácticamente los tuve que abandonar por decirlo así sin embargo gracias a Dios tuve el apoyo de José Almario y bueno Paty Hernández también que es mi socia en esto José se encargó de apoyarme con las clases sabes de verdad que gracias a ellos la academia se mantuvo activa y yo pude tener cabeza para para dedicarme al sí a los torneos y te pregunto Lady porque no es fácil y sobre todo que tienes esos compromisos que de verdad requieren mucho tiempo de entrenamiento mucho tiempo de en cancha haciendo preparación física entonces no es fácil sabes organizarte para cumplir con las dos cosas sí Lady cuántas horas entrenas cuántas horas entrenas en cancha cuántas horas haces de físico bueno máximo o sea lo que más por ejemplo el año pasado porque ahorita honestamente no estoy a mi 100% estoy dedicada ¿aló? ¿me escuchas? sí te escucho disculpa es que me estaban llamando ahorita honestamente no estoy al 100% entrenando estoy más que todo enfocada en otras cosas con todo esto de la situación del coronavirus y todo eso pero por ejemplo el año pasado distribuía mis horas de entrenamiento dos horas en la mañana de beach tenis y una hora en la tarde de físico o habían días que hacía una hora de físico en la mañana luego una hora de físico en la mañana una hora de beach tenis en la mañana y una hora en la tarde siempre estaba entre tres horas dos horas diarias ¿y haces la preparación física siempre en arena o la o la cambias o la sí yo la alterno o sea en ese momento estaba entrenando con Guga que es un entrenador físico brasilero muy bueno y hacía tres días de físico en arena con él y dos días en gimnasio ¿y en qué lado de la cancha te gusta jugar? ¿lado derecho o lado izquierdo? ¿en cuál te sientes más cómoda? bueno hoy en día me siento muy cómoda en ambos pero durante cinco años digámoslo así siempre jugué el lado derecho era mi como que automáticamente siempre jugaba ese lado pero el año pasado en preparación a Qatar este Pati y yo decidimos que que bueno me enfocara a entrenar yo más el lado izquierdo y de esa manera compenetrarnos mejor porque como las dos somos jugadoras más de derecha y Pati de verdad que es excelente en el lado derecho y siempre está compitiendo todo el año en el lado derecho pues digamos que para mí era un poquito más accesible enfocar mi entrenamiento en el lado izquierdo porque Pati siempre ha jugado se la ha pasado en el tour súper activa obviamente con otras partners pero yo tenía como que el tiempo aunque estaba compitiendo el año pasado bastante tenía más tiempo en Miami como para entrenar entrenar más no estaba tanto en torneo todos los fines de semana wow que bien y Lady te quería preguntar también este cuál es tu arma o qué crees tú que dices wow este es mi punto fuerte jugando yo pienso que puede ser la sensibilidad de la pelota este siento que tengo buena precisión con las manos digámoslo así la mano te gusta tocar sí bastante y yo yo me acuerdo que cuando estabas en la etapa de tenis te gustaba también subir a malla slide la bolea sí sí eso es típico de los que tenemos manos es verdad en el tenis es verdad y con respecto a la actitud ¿cómo es tu actitud en cancha? ¿eres impulsiva? ¿eres tranquila? ¿eres sabes eléctrica? ¿cómo te defines en cancha? bueno siempre he sido muy digamos muy pasiva ¿sabes? muy tranquila sin embargo los últimos años me he enfocado en trabajar un poquito más en ser más como tener más energía en la cancha ¿sabes? como imponer más que todo por algo psicológico de que bueno ¿sabes? estoy aquí o sea voy a guerrear todo lo que venga y asisté 5-0 abajo bueno ¿sabes? voy con todo hasta el final siento que es algo que he intentado o sea gritar cada punto celebrarlo es algo en lo que aunque no es parte no era algo natural en mí durante muchos años ya ahorita es algo que 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 soy así en la cancha pues soy más tengo más energía este lo he hecho cada punto que bueno y además que eso de repente no es algo que sientas que es natural en ti pero si lo trabajas estoy segura que te va a convertir natural en ti y te va a dar como un cierto plus cuando despecites eso en momentos decisivos sí muy importante sin duda sí sí Lady 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 ¿y cómo eliges tú a tu pareja de dobles? la verdad la elijo por feeling o sea con la persona que yo me sienta bien por supuesto también hay una que otra ocasión que que el ranking es muy importante sin embargo no es algo que a mí me determine o sea puede ser una jugadora que tenga muy buen ranking pero si no tengo ese feeling sabes de amistad de que me la puedo llevar bien en la cancha de que a mí me importa mucho que sea alguien que tenga buen carácter este claro sabes que sea respetuoso que tenga bastante madurez en la cancha más que todo más que todo eso ¿y no te ha pasado que te hayas conseguido un partner una partner que sabes choque contigo o no sé sea explosiva explosiva como que haya tenido una mala experiencia algo así algo así ¿te ha pasado alguna vez? no de verdad que no o sea me ha pasado que que hemos tenido malos o sea resultados que no nos esperábamos pero no no a tal punto como decir como que bueno no no fue una mala experiencia sabes no no de verdad que no que bueno que bueno eso es positivo porque jugar doble no es tan tan fácil como se ve o sea conseguir a la persona indicada que sabes que compaginen las personalidades no es tan sencillo y sobre todo que antes años atrás el beach tennis era digamos que podías encontrar muchos equipos que que eran individualistas sabes o sea era podían insultarse en la cancha pero igualito ganaban porque eran muy buenos pero ya hoy en día no hoy en día gana pueden haber equipos que quizás técnicamente no sean los mejores pero si son más equipos te ganan exacto sí es sí es Lady y cuéntanos cómo decidiste abrir tu academia sí bueno cuando me vengo y y clasifico para lo de la residencia por el deporte y todo eso primero bueno que al estar aquí yo me estaba volviendo loca de que no había donde jugar beach tennis o sea no existía y parte de eso bueno me motivó otra cosa que me motivó es que cuando yo iba a la playa a entrenar con Ali con Patty con quien fuese a mí toda la vida me han gustado mucho los niños o sea estar con los niños siempre me ha gustado mucho entonces nada cerca de mi urbanización hay un club que tiene una cancha de arena y estaba realmente abandonada y y bueno hice un proyecto y les gustó mucho la idea y bueno empecé ahí cada vez fue mejor y mejor y mejor y bueno hasta hoy en día que gracias a Dios tenemos tres sedes qué bueno y qué tal cuando comenzaste con los niños cómo cómo usas la metodología le bajas la malla bueno normalmente con los niños no aunque en torneos o sea la malla de los niños tiene que ir más baja y la cancha es más corta yo la mayoría de los entrenamientos se los pongo con malla a unos 70 y cuando uno que otro día que es día de juegos de rey de la cancha o que se quiera trabajar alguna cosa en específico les colocó la malla a su medida sobre todo que bueno ahorita Pati y yo habíamos creamos una liga la liga de beach tennis de Estados Unidos iba a estar súper chévere porque aunque los niños ha sido muy difícil que en el beach tennis se haga torneos de niños internacionalmente de verdad que teníamos ya como 25 26 niños inscritos pero bueno pasó esto esperemos que cuando todo vuelva a la normalidad pues podamos realizarlo bueno claro que sí hay que tener paciencia mucha calma ser positivo y esperemos que cuando esto pase todo vuelva a la normalidad o sea mucho mejor y aproximadamente cuántos alumnos tienes en la academia cuántos niños y cuántos adultos niños hay aproximadamente 8 o 12 y adultos hay como más o menos lo mismo como 12 como 12 adultos o sea inscritos digamos permanentemente siempre hay muchas personas que de Brasil de Argentina de Italia que vienen o sea pasan por Miami de vacaciones y toman clases pero no es que están o sea alumnos regulares que están mes a mes más o menos eso y la gente toma clases particulares grupales ¿qué le gusta más? grupal grupal porque la mayoría de las personas que de los que están inscritos o que quieren jugar beach tenis acá que viven aquí lo hacen más porque quieren hacer ejercicio sin digamos sin sentir que están haciendo un sacrificio físico sino más como disfrutarlo entonces la gente con las clases grupales les gusta porque tienen más interacción con sus amigos conocen gente nueva es como más un poquito más no dinámica porque no esa no es la palabra sino como que disfrutan más la clase ¿sabes? claro claro ¿y cuántos cuántas personas manejas en un grupo? máximo máximo seis ok perfecto qué bueno y ¿cómo ves la proyección del beach tenis en Estados Unidos? bueno de verdad que ha sido lento o sea para ser un país tan Estados Unidos es potencia en muchas cosas ha sido lento pero porque el tema acá es todo es una permisología que que obtener los permisos de es toma tiempo o sea por ejemplo esta esta sede que acabamos de inaugurar de hecho inauguramos un domingo hicimos la apertura un domingo para empezar el lunes pero ya el lunes cerraron los parques por lo del coronavirus y no pudimos inscribir a más más gente que estaban interesadas en comenzar en ese parque pero pienso que es eso o sea la gente no ha tenido la oportunidad de verlo o sea ya ahorita por ejemplo en ese parque que inauguramos van a haber dos canchas fijas sabes que la gente va a empezar a ver el deporte diariamente en el día en la noche eso es lo que lo que ha faltado exposición al deporte o sea que que la gente pueda saber que cualquier día que vaya cualquier hora la cancha va a estar ahí claro y además que es un deporte que es muy llamativo y es muy divertido y muchas veces no a todo el mundo le gusta el tenis por ejemplo y de repente prueban el beach tenis y se enamoran del beach tenis porque es fácil porque hay música por el ambiente porque tiene muchas cosas positivas que lo hacen muy atractivo lo otro también es que por ejemplo en el club que te comenté que fue donde comenzó fue la primera sede de la academia por imagínate más o menos por tres años por dos años en ese club nada más podían jugar las personas que vivieran dentro de esa urbanización entonces las personas que escribían que no vivían ahí que era la mayoría no podían tener acceso al club entonces ha sido bastante no ha sido muy fácil promocionar más el deporte porque no la exposición es difícil sin embargo yo confío en que ahorita que está la sede de la playa también son dos canchas más fijas y ahorita este parque que es un parque público de la ciudad pienso que ahorita sí va a ser el momento de que el beach tenis explote un poquito más aquí en Miami ¿y has hecho alguna actividad de masificación? sí en la playa se ha hecho bastante lo que pasa es que el tema es que como no como no había algo establecido o sea por ejemplo hacíamos la clínica pero luego ya después ahora ya después no había como un horario que la gente supiera bueno mira martes y jueves hay academia aquí puedes venir o sea no necesitas ningún permiso no necesitas nada nunca ha sido así sino que siempre era ah bueno ¿quieres la clase? bueno dale nos vemos el tal día hay que montar la cancha no sé qué o sea es como ¿sabes? pero ahora con la permisología que ya es algo establecido con la ciudad ya la ciudad pone va a colocar en sus revistas de hecho que hay un nuevo deporte que es el beach tenis va a explicar qué cómo es el deporte están abiertos a que bueno si queremos hacer torneos si queremos hacer liga si queremos hacer lo que sea hasta un torneo y TF podemos hacerlo pero ya es distinto pues ya tenemos el respaldo de la ciudad digamos lo que uno diría en Venezuela de permisos de la ciudad para poder llevar a cabo cualquier cosa que uno quiera hacer ok y allá también están los Peñalver y también está Paty están todos en en Miami si Paty viaja muchísimo este porque está súper activa en el tour pero ella tiene también su su academia en en la playa en South Beach y los muchachos que también abrieron su cancha no me acuerdo cuando fue colaboración pero llevan tiempo ya también estableciendo su academia también aquí en Miami o sea que poco a poco ha crecido el beach tennis porque ya estaríamos de tres academias correctamente así es exactamente y sabes si en otros estados de Estados Unidos están dando beach tennis o aún no sí bueno sé que en California no sé muchos detalles pero por lo que yo veo está full activo creo que tienen como seis canchas una cosa así fijas en la playa y sé que hay bastante gente jugando beach tennis en California ok que bueno o sea que todavía queda mucho mucho por hacer en Estados Unidos con respecto al beach tennis porque no es suficiente en dos estados que en Estados Unidos están grandes totalmente 100% falta mucho estamos vivos en el deporte de aquí qué bueno bueno eso es positivo sí tienes mucho trabajo por hacer sí sí bastante campo bastante qué bueno Lady y cuál es tu meta en el tour bueno en el tour sabes que antes me como que mi meta era el ranking sabes el ranking para mí era como que o sea era algo que tenía aquí pero con el tiempo y pues también por las cosas las responsabilidades que tengo también y todo eso mi meta se ha convertido más en en que bueno ponte o sea tipo el año pasado bueno quiero ir a Qatar bueno me voy a preparar para lograr ese resultado y hacer lo mejor que yo pueda en ese en ese en ese torneo igual ahorita o sea mi meta este año era bueno que ahí voy a jugar seis cinco torneos al año que a lo mejor no es mucho pero bueno a lo mejor hacer lo mejor en esos seis y cinco que no haya logrado antes claro y cuál ha sido tu mejor resultado en un torneo grande final en un diez mil ese ha sido el mejor en cuál torneo en en martinique en martinique es una isla que colonia francesa pero que en el caribe el año pasado el año pasado y bueno catar catar que quedamos entre las ocho mejores qué bueno y quién fue tu pareja en martinique fue flaminia daina que bueno para mí es una de las mejores jugadoras del mundo qué bueno una italiana sí y qué diferencias ves por ejemplo tú estás ahorita en el top 25 qué es que te falta para llegar al top 10 honestamente más digamos dedicación o sea hacer pienso que para estar ahí además de entrenar que obviamente que necesitas prepararte muy bien es dedicarle el tiempo el mayor tiempo posible a los torneos o sea a viajar mucho a prepararte mucho tener mucho tiempo para dedicarle al tour profesional creo que es lo que más me da y disciplina pues en entrenar cada vez más claro y tienes algún patrocinante que te te ayude con los viajes sí este en este momento estoy con con el equipo de Ocean Air y también con Doctor G que es una clínica de fisioterapia aquí en Miami sí estoy con el equipo de Ocean Air que es una marca de beach tennis también con Doctor G que es una clínica de fisioterapia aquí en Miami y también he tenido el apoyo incondicional de alumnos que tienen compañías como Baldo Caradona la familia Caradona con su compañía Pastel Especial también otra alumna que se llama Sonia Sonia Castañeda o sea he tenido mucha gente también que está pendiente de que pueda lograr llevar la academia y también mantenerme en el tour profesional que me apoyan 100% sí qué bueno qué bueno eso es una bendición porque no es fácil hostearse todos los torneos no es fácil lidiar con las dos cosas y qué bueno que tienes esas personas que de alguna manera te apoyan y te ayudan eso es objetivo y qué tal por ejemplo con tu team he visto que Pati es como tu socia con esta relación ese apoyo bien de verdad que ha sido hemos hecho muy buen equipo porque Pati es es súper buena en el tema de ella estudió fotografía estudió arquitectura entonces tiene mucha mucha facilidad con el con el tema de diseño saber elaborar un proyecto para poder presentárselo a cualquier compañía tanto de sponsor como de presentárselo a un alcalde y bueno nos complementa siento que nos hemos complementado súper bien en ese tema de ella hacer ese ese trabajo más que bueno se encarga de todo el tema de manejar la academia de los pagos del servicio a los alumnos y bueno yo me encargo también de la parte pues obviamente de llevar a cabo la metodología de la academia preparar a los nuevos entrenadores que van a estar con nosotras pienso que hemos hecho muy muy buen equipo que bueno que bueno si eso es muy bueno cuando tienes a una persona que es tu complemento y de repente porque uno tiene sus virtudes en algún campo pero uno tampoco se las sabe todas y de repente tienes un apoyo que tiene las virtudes que a ti te hacen falta eso es genial porque y además de eso que que sobre todo como lo hablábamos pues que que el beach tennis todavía está en crecimiento que está necesita de mucho de mucha exposición de de promocionarlo y todo eso pues también ha sido muy importante que a Patti le encanta el beach tennis o sea a pesar de que ella no lo juega profesionalmente ni nada eh le ha chas tan positivo apoyándote y ayudándote en todo este proyecto y que poco a poco va a ir creciendo Lady solo tienes que tener paciencia y ser muy constante y sé que lo eres por toda tu trayectoria por todo por todo lo que has logrado y vas a lograr muchas cosas más yo sé que sí y así que yo estoy súper súper orgullosa de verdad cuando veo cómo vas evolucionando cómo le pones amor y pasión a lo que haces ese es el secreto de todo cuando amas lo que haces todo fluye es algo tan natural así es este a mí me encantaría de verdad en algún en alguna oportunidad encontrarnos en algún torneo y quizás en algún futuro jugarnos un partido o quizás claro que sí claro que sí claro que sí a muchas vueltas para mí sería un honor de verdad compartir cancha contigo y bueno compartir este conocimiento experiencia claro que sí claro que sí ojalá la vida nos permita ir nuevamente compartir el beach tennis en Venezuela en algún momento si sea un torneo un nacional de los de antes sería buenísimo porque nunca nunca coincidimos nunca coincidimos cuando tú estabas como el de lleno mentira yo estaba súper ocupada en la academia me dediqué más al tenis luego yo regresé al beach tennis pero ya tú estabas en Estados Unidos entonces nunca coincidimos sí 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 y supe que había jugado unos torneitos creo que Pati me dijo que te vio Pati Díaz me dijo que te vio unos torneos creo que no sé si fue en España o en Francia no me acuerdo pero yo no fui el verano pasado yo me planifiqué y dije porque siempre lo quise hacer quise jugar mis torneos de beach tennis pero tú sabes que es como el tenis necesitas dinero necesitas planificación una serie de cosas y no era el momento pero dije no listo quiero hacerlo me planifiqué me planifiqué me pasé todo el verano en Europa en España y de ahí me programé a jugar los torneos en Francia Montpellier en Portugal me fue súper en Portugal ganamos dos torneos que fin me fue muy bien de verdad no lo esperaba porque tenía mucho tiempo sin competir claro y vamos a ver sabes pero la verdad Lady me fue mejor de lo que esperaba empecé ranking cero y terminé jugando siete torneos seis torneos terminé de 140 bien ya ven no estuvo mal y dije wow si se puede lo que pasa es que es como como dices tú hay que estar ahí metido jugando los torneos entrenando y también es bueno también tener un partner fijo o por lo menos coincidir en los torneos porque es complicado cuando cambias de partner sabes pero uno va y tú sabes tú tienes muchísima más experiencia que yo en este en este campo pero si se puede simplemente que hay que entrenar bastante y hay que planificar hay que planificarse hay que organizarse si uno se lo quiere tomar pues tienes una meta que quieres cumplir X ranking tienes que organizarte para que eso eso va a ser lo único que vas a hacer si de hecho cuando me me encontré a pati en royal ahora tenía mucho tiempo sin ver a pati fue súper bien a pati le fue súper bien en el torneo este y bueno tú sabes que es como el tenis mientras mejor ranking tengas mejor posicionamiento vas a tener en el drop entonces todo eso sabes es algo que lo va se va trabajando con tiempo pero tú conoces gente súper chévere es otro mundo sabes y cuando te encanta competir cuando eres súper competitivo o sea te sientes demasiado bien si 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 es volver a vivir esa energía exacto exacto es muy de verdad yo me lo disfruté como tú no tienes una idea dije este es mi regalo me voy a a dar esta oportunidad de de hacer algo que siempre quise hacer pero no podía hacer en aquel entonces y fue súper súper y bueno me alegra mucho Lady de compartir contigo algo que que quieras este que quieras de repente sugerirle a todas esas personas que que les encanta el beach tenis y que quieren mejorar qué recomendación les das bueno creo que mi mayor mi mejor recomendación es que que pues que empiecen a a no solo jugar torneos sino también a a recibir más información en conocimiento sabes en nutrirse un poquito más en técnica en 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 táctica porque definitivamente de hecho lo hablo hasta por mí o sea a pesar de que tuve tantos años en mi vida en el tenis realmente empecé a disfrutar el tenis fue luego de que me preparé sabes de que dije ok bueno voy a recibir clases voy a hacer cursos de preparación tal ahí fue cuando realmente empecé a disfrutar el deporte porque cuando no tienes conocimientos no tienes herramientas entonces te frustra y creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar a cualquier nivel sea un niño sea un adulto que así se lo quieras quieras hacer el beach tenis por hobby por disfrute siempre es bueno adquirir conocimientos para poder disfrutarlo más totalmente y alguna recomendación que le puedas dar a esos jugadores que quieren comenzar a hacer estos torneos profesionales que recomendación le da bueno lo primero es hacerse un plan organizarse comenzando a jugar de torneos más pequeños a torneos más más grandes yo siempre creo que yo le recomiendo a mis alumnos que es mejor si el plan es jugar ocho torneos bueno jugar seis chiquitos y de repente dos un poco más grandes pero empezar de menos a más para ir adquiriendo esa confianza llevar el proceso un poquito más más orgánico por decirlo así porque por lo menos en mi caso cuando yo comencé a jugar a pesar de que mis primeros dos torneos fueron torneos pequeños luego de ahí jugué muchos torneos la mayoría eran grandes entonces verte le puedes pasar mucho tiempo o quizás perdiendo en segunda pierdes en cuartos y pierdes en cuartos y pierdes que a lo mejor si vas de menos a más puedes evolucionar un poquito más como más estable ¿sabes? más 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 paso a paso sí además que yo creo que cuando no tienes ranking tienes que empezar de menos correcto no y que por ejemplo suponte que suponte que no tengas tanto ranking y te vayas a un torneo grande y suponte que tuviste un resultado increíble te tocó en primera ronda una siembra y ganaste pero entonces tú mismo o sea a pesar de que no tienes la experiencia porque no has jugado tantos torneos entonces ya para el próximo tú crees que ya tienes que ganar o sea como ya la ganaste una siembra entonces tú te tienes que mantener en ese en ese top y la verdad es que no es así es diferente cuando vienes de menos de menos a más porque ya vas creando una credibilidad ya vas creando un ranking un poquito más orgánico por decirlo así tienes más confianza a la hora de jugar un torneo grande así es Leidy y cómo fue la experiencia de haber jugado el mundial increíble de verdad que fue fue súper bonito eso son eso es como la copa de Ibis del tenis por el beach tenis de verdad que la sensación es única tanto dentro de la cancha como lo vives dentro de la cancha como como afuera porque a pesar de que no te la lleves a pesar de que por ejemplo un Nacho o una Pati no sé son personas que yo no no veo todo el año este mucho menos ahora que todos vivimos fuera incluso Pati viviendo aquí yo no casi que nunca la veo este llega ese momento y es como que bueno es una semana totalmente de de compenetración de de volver a a a vivirlo bien o sea de equipo la verdad que es bien bonita esa experiencia y cuál fue el mejor resultado que han tenido en el mundial en el mundial quedamos el mejor resultado ha sido quedar de quintos de hecho en esa oportunidad no recuerdo el año hace dos tres años en esa oportunidad le ganamos a Italia o sea en la serie femenina luego los hombres perdieron pero el mixto o sea estuvimos ahí fue tercer set 6-4 una cosa así y y fue o sea nunca nos habíamos estado tan cerca de de ganarle a Italia que es potencia en el buchteni que fue donde nació el deporte Italia es potencia igual que que Brasil y en ese sabes que no todas las personas o no todos los jugadores manejan ese compromiso de representar a tu país en un torneo así mundial o un panamericano un sudamericano pero en tu caso eso te genera presión o eso te crece si me entiendes lo que te quiero decir a veces hay jugadores como que sienten tanta presión de que están en un mundial estoy representando y en vez de agrandarse como que la presión los los domina en tu caso yo como fue yo pienso que en mi personal o sea en mi opinión yo he vivido ambas eh tanto he tenido partidos en el mundial en el que no hago nada o sea que me quedo frizada así que malísimo eh como también sabes partidos que de verdad me he crecido con mis partners y y hemos hecho resultados este increíbles por ejemplo como en esa en esa oportunidad en la que en la que normalmente o sea por muchos años Italia fue que la gente la gente no en el mundo del beach tennis tú decías bueno está Italia y después está el mundo pues o sea como que los italianos y todavía lo es solo que ahora el beach tennis está ha sido tanto que ya Rusia es país potencia Francia es país potencia Brasil se ha vuelto increíble o sea campeones mundiales pero en ese momento era como más miércoles ¿sabes? nos toca Italia de paso en ese momento las italianas eran número uno del mundo entonces era como que miércoles y gracias a Dios en ese partido de verdad que jugamos increíble y por eso te digo creo que hemos o yo he vivido ambas cosas y también creo que a medida que pasa el tiempo pues te vas volviendo más maduro en la cancha ya ir para allá pues aunque tiene una importancia y una responsabilidad increíble también lo disfrutas más o sea sabes que bueno es ir a hacer lo que ya sabes hacer claro Lady ¿y cómo manejas los momentos de presión el 40 iguales? cuando estás en un 40 iguales y estás en un game que necesitas de alguna manera quebrarlo o ganarlo porque si no se van arriba ¿cómo manejas esa situación siendo el beach tennis un deporte tan rápido no es como el tenis que tienes ventaja sino que aquí es punto de oro y que tienes un solo saque además bueno de verdad que depende pues depende de con el equipo contra el que estés jugando pero la la mentalidad es o sea no pensar o sea hacer lo mejor que tengas en ese momento dar el máximo o sea jugar con con mucha intensidad a ese punto y dar lo mejor dejar de fluir por lo que lo que tengas en ese momento pero al 100 sabes no tener duda siento que lo peor que puedes hacer cuando o me pasa pues cuando lo dudo ya yo sé que lo voy a perder pero cuando digo que el 40 iguales voy con todo ya pa como que salga lo que salga lo que salga vale o bueno siguiendo la estrategia pues también claro este cual cual para ti es la pareja más sólida o más dura del tour ahorita en este momento un momento no bueno es un compromiso muy grande pero creo que te puedo decir dos si vale rafa y pati me parece que están muy sólidas muy 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 sólidas y también flammy y nicole súper sólidas también aunque no están creo que no están jugando ahorita juntas pero son una pareja increíble esas dos ¿qué te parece y y Rafa sólidas ¿qué características tienen ellas dos que tú digas wow bueno pienso que se complementan muy bien porque Rafa bueno es una jugadora que es demasiado completa este es una de las jugadoras del tour de mejor remate sabes es la que tiene el mejor uno de los mejores remates del tour porque no sólo en fuerza